Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos de las Ciencias Sociales y Humanas, que este semestre tiene la temática de memoria o la investigación en memoria, construcción de paz y reconciliación. Y el espacio pertenece al doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana y pues este semestre ha decidido convocar a investigadores de estas temáticas, pues porque precisamente en la universidad se vienen adelantando este tipo de pesquisas, de indagaciones, además por ser uno de los megas de la Pontificia Universidad Javeriana en la reconciliación y queremos conocernos entre los investigadores, queremos identificar sinergias, queremos identificar además problemáticas que hayamos tenido y que podamos someterlas a una discusión en común. Entonces hemos invitado a distintos investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, de Cali y también del CIMEP, con quienes tenemos un contacto cercano y sabemos también de los avances que han realizado en la matemática. Y hoy nos acompaña el profesor Wilson López López, quien ha decidido abrir este seminario. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. El profesor Wilson es titular de la Pontificia Universidad Javeriana aquí en Bogotá, es editor de la revista Universitas Filosóficas. Psicológica. Psicológica, sí, también tenemos la filosófica. Es psicólogo de profesión, tiene un doctorado de la Universidad Santiago de Compostela en psicología social y básica y su experiencia ha estado orientada más recientemente a los estudios sobre el conflicto y hoy precisamente nos viene a hablar específicamente de la investigación que adelanta sobre reconciliación, pero pues también es importante anotar la experticia previa. Profesor, nuevamente, bienvenido, muchísimas gracias y bueno, ¿por qué no nos cuenta, por qué no nos empieza contándonos de su interés por este tipo de temas? Bueno, primero mi tesis doctoral fue sobre medios de comunicación y conflicto. Me tardé cómo los medios de comunicación enmarcaban el conflicto y las estrategias que utilizaban para el marcamiento del conflicto. Pero también me interesó poderosamente preguntarme sobre procesos que yo veía que marcaban cualquier proceso de paz, procesos que yo a veces denomino procesos psicológicos y sociales, psicosociales. Y, por ejemplo, me empecé a preguntar sobre que en la comunidad la gente hablaba permanentemente de perdonar, de reconciliarse. Entonces yo dije, bueno, voy a ver quién ha investigado sobre esto en el país. Y cuando me sorprendo porque encuentro que no había investigación sobre perdón, había declaraciones de la iglesia sobre el perdón, había, encontraba políticos que hablaban sobre el perdón. Encontraba, pero dije, pero ¿quién le está preguntando, por ejemplo, a la gente qué entiende por perdonar? O sea, ¿qué es lo que la gente entiende por perdonar? Y me empiezo, digo, entonces cuando veo que no encontraba, dije, pues hay que investiguemos en esto. Me interesaba en primer lugar, me empezó a interesar es la gente que no haya sido víctima directa del conflicto armado. Y en ese momento, además, por esas cosas de la vida, me acerco a un profesor que se llama Tien Moulet, él también se acerca a mí, que allá había investigado temas de perdón y reconciliación en África, en Asia y en Medio Mundo. O sea, él ya llevaba 20 años, esto fue hace más o menos 12 años que empecé a trabajar este tema. Entonces le digo, empiezo a entender la metodología que él utilizaba, que había utilizado en Ruanda, que había utilizado en múltiples países, por eso él es mi socio de tres o cuatro de estos proyectos de investigación, perdón, y pues usamos la misma metodología para investigar otros temas que están asociados al conflicto. Entonces la primera era, llego ahí porque encuentro que no hay investigación, que le pregunte a la gente. Yo no quería saber lo que los teóricos piensan sobre qué es perdonar o qué no, ni los que los teóricos piensan que es perdonar, ni lo que los políticos, no, no, quiero saber la gente de la calle que entiende por eso, porque el perdón es un producto psicológico supremamente complicado. Y es el resorte precisamente de quién va a perdonar o también del que pide perdón o del que aspira al perdón, pues serían como las personas implicadas en el acto. Exacto, después de que, después empiezo a hacerme preguntas, o sea, una cosa es otorgar el perdón, otra cosa es pedir perdón, una cosa es pedir perdón por parte de un actor violento, y otra cosa es pedir perdón por temas más cotidianos, son cosas completamente distintas. Y la investigación que se ha hecho, pues no solamente ha encontrado esas diferencias, sino que además eso se ha cruzado con un montón de otras variables sociales implicadas en esto. Y por otro lado, ¿cuál es la relación entre perdonar y reconciliarse? Porque la gente podría pensar que hay una relación de causalidad entre si usted perdona, entonces reconsigue, lo cual no es cierto. Pero eso está, yo dije, quiero encontrarlo en Colombia, o sea, quiero saber eso cómo pasa. Y segundo, claro, después me empecé a preguntar si era igual, dije, quiero preguntar si el tema del perdón es igual en los que no han sido víctimas directas, en quienes no han sido víctima directa. Quiero preguntarme si el tema del perdón es en un ofensor, no lo quiero llamar víctimario, porque hay mucha discusión sobre el tema, pero la gente lo usa coloquialmente igual, pero hay un montón de complicaciones en esa discusión sobre lo que es víctima y sobre lo que también es víctimario. Y también dije, y quiero usar diferentes tipos de metodologías, porque empiezo a descubrir, pues esta metodología me permitía mapear lo que yo llamo las teorías de la gente de la calle, las teorías de la gente de la calle acerca de lo que entiende por perdonar. Pero dije, quiero además ver eso cómo funciona en niños, en niños que han sido víctimas, y en niños que fueron víctimas, y que entonces ahí terminamos una administración preciosa con niños en Soacha, y comparamos qué entendían ellos por perdonar, mirando cómo eran las redes semánticas de esos niños, a diferencia de los niños del italiano, que no habían sido víctimas directas del conflicto. Entonces dije, quiero investigar, y la metodología que ahora, que me gustaría contárselas ahora, una de las metodologías de ese primer estudio que hicimos, que yo lo denomino por escenarios, me arrojaba un montón de información, pero habían cosas que no me arrojaba. Entonces dije, quiero, y que me arrojaba a hacer entrevistas, o sea, a hacer investigación cualitativa. Entonces lo que yo he hecho es investigación, poco más cuantitativa, investigación cualitativa, y el año pasado, el año pasado, el año pasado, dije, vamos a probar un tema de actitud, hay un tema que suele pasar con esto, que se llama, en psicología social está muy fuerte, en lo que se dice, identificar las actitudes implícitas. En este caso dije, voy a que quiero identificar actitudes implícitas hacia el perdón. Pero, ese concepto de actitud es bien relevante, porque supone encontrar unas formas específicas de medición, no es un tema más sofisticado, eso implica casi un trabajo cuasi experimental, ¿cómo entender? Sí, parece un tipo laboratorio. Sí, entonces eso, pero lo que quiero demostrar es que lo que dije es que quiero utilizar una amplia gama de metodologías para entender lo mejor que pueda el problema, y con diferentes tipos de poblaciones, con diferentes tipos de actores, ¿sí?, en lo que pueda. Y eso me ha llevado a moverme, por ejemplo, a la relación perdón-reconciliación o a la relación perdón-justicia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las investigaciones mías han arrojado sistemáticamente que el tema de la justicia es muy, muy relevante en esto. Entonces, me ha llevado a moverme a otros temas que me ha arrojado el trabajo de investigación. Bueno, entonces, la primera que hicimos, la hicimos con cerca de 600 personas de todos los estratos sociales de Bogotá. Estaban, estábamos en medio del proceso, finalizando el proceso de negociación con los paramilitares, y usamos la misma metodología que había usado Etienne en Ruanda, y había usado en Israel y Palestina. O sea, había usado en varios contextos de conflicto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es un escenario? Entonces, esto parte de, detrás de esto hay una teoría que se llama la teoría integrada de información, detrás de esta metodología. Entonces, lo que básicamente esto plantea es que la gente construye juicios, y construye, repito, vamos a hablar de eso, las teorías. Entonces, la gente que puede decir, hace representaciones sociales, que puede decir, hace enmarcamientos cognitivos, en muchas formas pueden llamarse, se puede llamar, estar llamando una cosa parecida a lo que se llama aquí, a lo que se llama teoría que hace la gente de la calle sobre el tema. Aquí es importante que, claro, siempre se hace con grandes muestras. Es como una teoría social. Sí, entonces, las muestras tienen que ser muy grandes. Entonces, no sirve muestrear con poquitas personas para que esto arroje clústeres de esas teorías que emergen, tienen que hacerse con grandes muestras grandes. Por eso es que son 600 personas, por ejemplo, a veces las muestras son alrededor de eso. Eso hace difícil, porque además para que esto se muestre en todos los estratos, pues toca muestrear en todos los estratos, no es tan sencillo. Y fuera de eso, el instrumento es un poco complejo, entonces requiere un proceso de familiarización, de entrenamiento, o sea, es una pedagogía para poderlo usar. Exacto. A ver, para hacerlo más sencillo, voy a arrancar por este primer instrumento. Entonces, ¿un escenario qué es? Yo coloco un escenario donde voy a combinar un conjunto de variables. Por ejemplo, yo quería saber si el actor disponía, generaba una mejora, el tipo de actor cambiaba la disposición a perdonar de aquí. ¿Tipo de actor qué significa? Si usted es paramilitar, guerrillero, delincuente común, narcotraficante. ¿Sí? Entonces, yo quería saber si el actor cambiaba la disposición a perdonar en la teoría de la gente. Pero también quería saber si el tipo de acto, porque el tipo de acción, porque esta variabilidad, fíjense, en Colombia tiene mucha relevancia, en otros países no, porque aquí hay muchos actores que han cometido actos atroces. Entonces, y los militares, por ejemplo, estaban incluidos los militares. O sea, yo combinaba militares, indagaba por militares, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes. Bueno, en ese primer instrumento. Después, el tipo de acto. Si usted ha cometido una masacre, si usted ha asesinado, si usted ha violado, ha cometido violencia sexual, si usted ha robado, apenas o ha quemado. Bueno, eso, el tipo, el tipo de acto, si eso variaba. Después, otra era, si usted había sido el que ordenó o fue el ejecutor. Eso también cambia, porque había estudios en otras partes del mundo que mostraban que la gente podía estar más dispuesta a perdonar a alguien que, entre comillas, pudo ser obligado a ejecutar, pero no fue el que ordenó. Otro es que si el actor después pedía perdón. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan la ley de justicia y paz? El tema del perdón se volvió un elemento que disminuía la pena, que hacía que se considerara la pena. Entonces, a veces llegaban, y muchas víctimas se quejaban de eso, yo no sé si los recuerdan, pero llegaban estos tipos a una audiencia y decían, si, yo pido perdón, y como si eso fuera, entonces, la gente decía, esto me está, usted lo que está haciendo es ofendiéndome. Era artificioso. No, era artificial. Entonces, colocamos, si usted pidió perdón en forma sincera, si reconoció que usted hizo algo, si usted no lo hizo, si lo hizo en forma más instrumental, si no lo hizo jamás, si nunca lo admitió. Entonces, ¿eso cómo se condensa? En que usted, dice, hace una historia. Entonces, dice, Juan Pérez, por decir algo, es un guerrillero, cometió una masacre, ordenó la masacre, nunca pidió perdón. Y después variaba la historia. Ya no era Juan Pérez guerrillero, sino era Juan Pérez paramilitar. Juan Pérez militar. Juan Pérez, ¿no es lo que va a entender? Iba cambiando el tipo de actor, iban cambiando también, eso se llama un diseño ortogonal. Iban cambiando las otras variables, ¿no es lo que va a entender? Entonces, cuando usted está enfrentándose a esas historias y va variando las condiciones de la historia, usted empieza a, frente a una escala Osgo que no tiene números, porque eso también se encontró en África. En África se encontró que la gente no entendía la noción de números. Las escalas Osgo las entienden en el mundo occidental, de uno a diez, digamos. Uno está dispuesto a perdonar y diez no está nada dispuesto. Pero está que en África se encontró que esa noción de números no decía nada. Entonces, se introdujeron, simplemente se colocan, los dos extremos se colocan en unas esferitas sin número, porque los estudios de percepción ya han mostrado que la gente se relaciona en términos de proporcionalidad frente a un evento. Entonces, por eso quitamos los números, igual que lo que se había hecho en África. Pero nosotros cuando eso sí lo trasladamos a números después, nosotros sí lo trasladamos a números. Para la sistematización, pero se ponían a los distractores. ¿Está de acuerdo? ¿Está más o menos? No, no, ni siquiera más o menos. No, porque no es una escala Laika, es una escala dos. Simplemente los dos extremos, y usted se coloca en algún lugar en esos dos extremos. O sea, usted se ubica en un lugar, y dice, yo estoy aquí, o estoy aquí, o estoy aquí. ¿Qué tan cerca estoy dispuesto completamente a perdonar y qué tan lejos estoy de eso? O sea, no estoy nada dispuesto o estoy completamente dispuesto. Claro, imagínese usted que usted tiene que combinar esto, entonces pueden resultar 48 escenarios o más y multiplicar. Bueno, entonces empezamos a variar con eso, los primeros pilotajes fueron muy interesantes porque veíamos que la gente a veces lo cogía. Pero cuando, por ejemplo, contábamos la historia, cuando se contaba la historia, se leía la historia y la gente se le pedía, colóquese en un lugar, tal. Bueno, resultó bastante, o sea, todas las pruebas que hicimos mostró que era consistente el instrumento. Pero el primer hallazgo de ese primer estudio fue en una muestra tan grande es que la gente no estaba dispuesta a perdonar. tenía la disposición de perdonar. Independientemente de cualquier de si era paramilitar, guerrillero, lo que fuera, no estábamos dispuestos a perdonar. Le quiero agregar algo, eso lo hemos encontrado en todas las otras investigaciones, con diferentes, o sea, con poblaciones diversas, excepto con víctimas, que se incrementa la disposición a perdonar. Siempre y cuando hayan pasado por algún proceso, algún proceso de trabajo comunitario. O proceso de trabajo que se hace con comunidad, o proceso de reparación, algún tipo de reparación. Pero en este caso, lo duro de esto es que era muy bajita la disposición a perdonar. En un país tan católico, que en algún tiempo fue, bueno, durante algún tiempo fue condenado al Sagrado Corazón, y no estábamos formados para hacer... No, y la siguiente, nosotros hicimos la siguiente en medio del proceso de parques con las FARC, antes del plebiscito, y no había variado. Pero no había variado. Cambiamos unas cosas, porque aquí, en el medio del proceso con las FARC, yo quería averiguar, hice un ingrediente adicional, que era mirar si la justicia, o sea, si la amnistía o tal, pesaba en la disposición a perdonar o no, porque estaba en juego eso en la discusión. Dije, de pronto, ¿esto varía? No varió. Entonces, nosotros realmente, cuando perdió el sí, todas las emisiones que habíamos hecho mostraban que era altamente probable que perdiera. O sea, que era muy fácil que perdiera, me hago entender, porque era muy fácil que se desah... que era muy fácil lo que hicieron los políticos, que después confesaron, que era empujar el odio, la venganza y todo, porque la disposición a perdonar y reconciliarse era muy baja, muy bajita. Y fíjense que son dos momentos distintos. ¿Qué varió? Una cosa interesante. Entre uno y otro estudio, cuatro años, tres años después. O sea, fueron tres, cuatro años de distancia entre uno y otro estudio. Lo bonito de los dos es, el nuevo estudio va a salir en Pisa y Coloya ahora. El primero salió publicado en Social Indicator Research, que es una revista de indicadores sociales del mundo. Ahí salió el primer estudio, el que sacamos de paramilitares, o sea, donde estaba en medio del proceso de paz con los paramilitares. El segundo sale este año en Pisa y Coloya. Pisa y Conflict, se llama la revista. ¿Qué es lo que varió? Y eso resulta interesante. Pues, en el primero, una cosa que mi socio francés no podía entender era cómo era posible que estábamos dispuestas para perdonar más a los paramilitares. Qué fuerte. O sea, que el primer estudio mostró que la gente estaba dispuesta a perdonar más a los paramilitares y menos a los militares. Lo de los militares tiene sentido, porque el tema es que acuérdense que sale todo el escándalo de falsos positivos, todo este tema de los falsos positivos, y lo que la gente asume es que eso es imperdonable. O sea, usted, yo no puedo tener los militares de su función es cuidar a la sociedad y yo no puedo perdonar a alguien a quien le ha otorgado el control de la seguridad mía y que me traicione haciendo algo como lo quisiera. Entonces, la disposición a perdonar a los militares era la más baja de todas y la más alta era a los paramilitares, pero eso también parecería incomprensible. Y eso genera un montón de hipótesis interesantes de la época. Porque además eso estuvo atado... Claro, yo le mostré a ti en mi tesis doctoral y claro, yo seguí un año entero, volqué un año entero del periódico El Tiempo de cómo había tratado el tema del proceso de paz con los paramilitares en el momento de la reelección de Uribe. Metí miles de noticias en un software francés que se llama SPAD para rastrear el tipo de proceso que utilizó el periódico y el periódico se dedicó a legitimar la acción paramilitar, legitimarla como acción de autodefensa. En defensa, sí. A legitimar la acción violenta contra el enemigo común que teníamos, que era la guerrilla. Entonces, ahí en este estudio tenía sentido. O sea, si habíamos tenido el principal medio de comunicación dedicado en forma sistemática a legitimar la acción paramilitar, era altamente probable que la gente pues tuviese mayor disposición a perdonar a, por ejemplo, un actor paramilitar. Eso es un enlace que yo hago entre el tema de la comunicación para el conflicto, la paz y la violencia y cómo la gente termina construyendo enmarcamientos, teorías cognitivas en el marcamiento acerca de un proceso. En el segundo estudio, en cambio, resultó que la gente estaba más dispuesta a perdonar a las FARC, paradójicamente. Todavía muy bajito, pero estaba más dispuesta a perdonar a las FARC. Y seguía, en el fondo, menos dispuesta a perdonar a los militares. Y no variaban las otras considerablemente si yo afectaba. O sea, era igual si se había presentado violación o una masacre. Era igual. La gente no da lo mismo. O sea, no estaba dispuesta a perdonar en ningún caso. Y en el caso que se diera, estaría primero dispuesto a eso. Pero claro, estas dos investigaciones no me decían... Yo quería ver un poco más como en lo que me podía dar la investigación cualitativa de hacer entrevistas a profundidad con la gente. Porque ahí me permitía identificar más elementos dentro del discurso, la narrativa de la gente. Me permitía ir a indagar cuáles eran los elementos con más precisión de lo que la gente decía en relación con eso. ¿Qué podía filtrar eso? También los resultados. Claro, y a que me sugieran otros temas. Porque, claro, aquí por ejemplo yo no incluí la variable religión, por ejemplo. Que es una variable que usted mencionó ahora. Que pues uno diría es un país católico. ¿Cómo es posible que esté tan poco dispuesto a perdonar? Es como si... A no ser que... Y ustedes saben que eso también fue después expuesto. Que, por ejemplo, las iglesias cristianas salieron masivamente a decir que no. Dios dijo no. Dios dijo no. Muchos pastores salieron a decir eso y ellos movieron cerca de un millón de votos por el millón. Ellos se jactan, dicen que son dos. Pero realmente yo creo que fue más o menos un millón, pero eso es un montón. Y eso hubiese sido decisivo. Y parte de la iglesia católica, la iglesia también lo tiene que reconocer. Esta conversación la tuve con el padre Leónel que está en Leónel Narváez que trabaja con escuelas de perdón y reconciliación. Se lo dije directamente. Él me lo dijo directamente. Ellos hacen parte de un grupo de iglesias que se sentaron a mirar que iba por el tema y él decía no se pusieron de acuerdo porque había una agenda política detrás de esto. O sea, las iglesias cristianas tenían una agenda política que ahora van a cobrarla y que parte esa agenda tenía que ver con Dios dijo no. Entonces, pero era fácil, como dijo el señor del que manejó la campaña del no, en un país como este, segmentar los mensajes en cada lugar para desatar la venganza porque el perdón no aparece en ninguna parte. Ahora, es difícil también que haya perdón cuando usted sigue viendo que ocurren, o sea, siguen matando, o sea, se firmó la paz y cuántos miembros de las FARC han sido asesinados. Es difícil que usted diga que no cuando siguen presentándose violencia en muchos sectores que ya no tienen que ver directamente con el conflicto armado incluso, sino con otras cosas. Entonces, un país violento con 60 años usted no podía esperar que apareciera el perdón en forma tan rápida y además que los actores que pudieron haber estado jugando en esto un papel determinante como la iglesia católica no lo hicieron en forma comprometida, en forma monolítica sobre el tema. No lo hicieron y ese tema se nota ahí porque en las entrevistas en la investigación cualitativa ahí sí usted empieza a observar que la gente dice oiga, yo no puedo perdonar porque lo único que perdona es Dios en las entrevistas. Eso no, nunca me lo hubiese arrojado a mi otro estudio, me hago entender. La justicia es una justicia divina, por lo tanto, no. Pero, claro, yo quería intentar identificar qué entiende la gente por perdonar entonces. Claro. Porque miren la definición clásica de perdón, la definición clásica de perdón es enredadísima, es complicada. A mí, o sea, si yo a la vez digo qué cosa tan difícil, perdonar una definición clásica de Worthington o Enric o esto es, es es tratar de disminuir mis sentimientos de ira de ira molestia y demás contra alguien que me dañó y que no merece que yo le otorgara y que por lo tanto perdió el derecho cuando me dañó, perdió el derecho a que yo lo perdonara. Me hago entender, perdió el derecho a que yo le otorgara eso. O sea, es una cosa muy complicada, no sé si la ven, o sea, es tratar de que yo haga una... O sea, perdonar lo imperdonable que también se expresa de esa forma. Claro, o sea, imagínese el esfuerzo psicológico que implica que usted trate de disminuir los sentimientos de ira contra quien le hizo daño, me hago entender, sabiendo que él no lo merece, así no lo pide. Y que merece toda la ira, que merece todos los sentimientos. Pero el tema es aquí, que los estudios sí han mostrado, también estamos en una de estas, es que desafortunadamente, o sea, no, o sea, lo que se ha encontrado es que cuando la gente perdona, o sea, fíjense que en ese sentido aquí hay otro debate, si el perdón es un tema individual o es un tema grupal, es un tema interesantísimo de discutir, pero cuando la gente perdona en términos individuales, duerme mejor, se enferma menos, tiene un montón de condiciones de salud que mejora. Entonces, la paradoja es que la gente cuando entra, o sea, que si usted no perdona, es que se revitimiza peor, porque cuando usted entra en proceso de perdón, pues parece que su salud física y psicológica funciona mejor, que además están unidas, que eso es un error mostrar las partidas, me hago entender, nosotros somos unidades biopsicosociales, no estamos, yo no soy un pedazo de mis emociones, sino que si yo estoy cargado de ir a todos los días, pues no puedo dormir, o sea, este me hizo daño y está bien, y yo no sé, pues por ejemplo, yo estuve en un proyecto muy bonito por todo el país, que Noema conoce, que fuimos por todas partes entrevistando a la gente que estaba trabajando en terreno, con víctimas y con ofensores, y nos encontramos que la gente decía en Villagarzón, en Mocoa, en Putumayo, oiga, ¿por qué la gente que tiene la sede en esa época vive mejor, tiene mejores procesos, todo bien, y resulta que nosotros somos las víctimas, es que no hay dinero, nosotros vivimos y viven en el mismo lugar, entonces claro, usted imagínese la ira, o sea, ¿cómo me? Por eso yo incluso tuve discusiones con el padre de Leonel, porque le decía en las esperes, las escuelas de perdón y reconciliación que hace la Fundación para la Reconciliación, yo he sido muy crítico de eso, porque digo, y se los he dicho, o sea, ¿de dónde sacamos que en un taller de unas tantas horas usted sale de pronto a perdonar? ¿Eso es real? ¿O realmente eso cómo está ocurriendo? Y segundo, eso supone, eso presuponía una cosa, que perdonar es un prerequisito para que la paz o para que la reconciliación se dé, y ahí encontramos que no lo es, no, la gente puede aprender a reconciliarse, es decir, a convivir con otros sin perdonar, o sea, yo puedo no perdonarle a usted, jamás lo que me hizo, pero yo te pregunto a que si puedo trabajar, la vida me obliga a trabajar con usted, ¿sí? Ahora, ¿qué si se encuentra? Que si usted, obviamente, si ha entrado en un proceso de perdón, es más fácil que usted trabaje en la reconciliación, o sea, es más fácil que usted se reconcilie, no hay una relación directa, causal, pero sí hay una relación en el sentido de que, pues obviamente si usted ya no tiene sentimientos de ira hacia el otro, pues es más fácil que usted pueda volver a dialogar con el otro, por ejemplo, pueda ponerse en los zapatos del otro, pueda tolerar lo que, pueda incluso llegar a confiar en el otro, ¿no? Pero por eso es que dije, voy a iniciar un trabajo, ahora, otra mesión que hicimos fue, si pedir, ¿cómo es pedir perdón para quien ha sido un ofensor? O sea, ¿será que les, o sea, porque claro, como una variable que también alteraba un poquito la discusión de perdonar, pero la alteraba, o sea, no mucho, pero la alteraba, era si usted pide perdón sincero, o sea, si el otro dice, de verdad, él está pidiendo perdón, entonces yo perdono, o sea, yo puedo, perdón, yo estoy más dispuesto a perdonar, ¿me hago entender? Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no nos preguntamos, no le preguntamos eso a quien ha cometido la acción? Entonces, ¿quién entiende ese víctima, o ex ofensor, ex combatiente, por ejemplo, ¿quién entiende él por perdonar? ¿Y eso para qué? Pues encontramos que los ofensores creen que perdonar, o sea, cuando él pide perdón, se libera y se sana, le da una función. Independiente de que no le hayan otorgado el perdón, o sea, tan solo pedir las disculpas públicas, se llama. o la disculpa a quien ofendió, eso, él, o sea, al menos en los grupos que entrevistamos, es más sofisticado generalizarlo así, pero la teoría que suele armar es que si yo pido perdón de alguna manera, es un acto sanador para mí, para el ofensor. Pero eso es relevante lo que está, la observación suya en el sentido de que, por eso era también relevante preguntar el tema de perdón en las víctimas, o sea, porque no es lo mismo una persona que no ha sido directamente afectada por la violencia a una persona que ha sido directamente afectada, a una persona que es el que ha ejercido la violencia. Entonces, por eso es que dije esto, para tener un mapa completo, hay que indagar en todos los actores, en los diferentes actores y ver cómo se ve. Y aquí encuentra uno definitivamente que en todos los actores la religión aparece como un elemento central. Yo creo que lo desafortunado es que en serio eso no ha operado para mejorar la disposición a perdonar y que el perdón puede ser un facilitador de la reconciliación. porque aquí hay que tener cuidado con esto, que es uno de los abusos que se cometió, que se trató de cometer y que menos mal un mundo de actores empezaron a decir no lo sigan haciendo y es como si el perdón fuera una cosa obligatoria. Entonces, yo no puedo pedirle a una víctima obligarle el perdón. No es un proceso que usted pueda obligar. ¿Me va a entender? No. Donde usted presiona esto, ya esto. Usted está hablando de otra cosa, no está hablando de perdonar. Eso es lo primero. Entonces, cuando usted obliga aquí daño, daño el proceso. ¿Me va a entender? Ya usted no puede hablar de eso. Segunda cosa importante aquí y es que la gente empezó a, mucha gente decía uy, para poder perdonarme hay que olvidar un poquito. Y resulta que la definición por principio de perdonar implica que usted no puede olvidar porque si usted olvida no tiene nada que perdonar. me hago entender. Pero es verdad que la gente asume que para poder perdonar yo tengo que olvidar una parte de todo el daño que se me hizo si no, no podría. Sí, de hecho la definición más quegeliana sobre el perdón tiene que ver, o sea, primero si uno perdona es posible que pueda olvidar. ¿A qué me refiero? A que cuando uno perdona deja de ser preso del odio ¿sí? Deja de ser preso y entonces no va a estar recordando constantemente y tampoco tiene apresado a aquel que ejerció violencia o que ejerció algo en contra Sí, y lo otro es que pero fíjese que entonces hay dos formas de ver el tema de la memoria que se vuelve un tema relevante porque inmediatamente que empiezan a salir estos resultados yo digo uy, aquí va a haber un tema porque la gente por ejemplo del Centro Nacional de Memoria Histórica y toda la gente que trae tu memoria va a llevar miércoles ¿qué está pasando aquí? Entonces esto puede llevar a la gente a que diga oiga mejor trabajemos sobre que el tema se olvide para que la gente pueda perdonar y reconciliarse más rápidamente mire la ecuación que empezó a hacerse y eso también está mal una cosa es que usted hable de un tema individual me va a entender como un proceso individual y otra cosa es que usted hable como un tema colectivo y social o sea el Centro Nacional de Memoria Histórica y los temas de memoria son determinantes para que las sociedades entiendan y no vuelvan a repetir pero eso en términos individuales seguramente se debe manejar de una manera distinta y lo digo porque por ejemplo muchos de estos ejercicios que yo vi en el Centro Nacional de Memoria Histórica y que vi en la Unidad de Víctimas y que vi en algunas ONGs enfatizaban de manera tan fuerte el tema de la memoria que lo que generaban es en ocasiones una cosa que algunos autores han llamado reexperimentación emocional o sea que usted lo que hace es volver a experimentar abrir heridas exactamente y entonces que tan bueno es que usted vuelva a abrir esa herida en él pero para que se dé el perdón habría que pasar por allí pero entonces pero el problema es que la gente de la calle dice pero necesitamos olvidar un poquito porque esto es demasiado o sea demasiado el horror que hemos vivido yo veo en serio que en parte desafortunada en serio es que yo sí creo que toda la sociedad colombiana es víctima indirecta del conflicto armado y que naturalizar como naturalizamos la violencia es una consecuencia de eso de tener 60 años de guerra y que nos parezca bien nos parezca absolutamente normal que estén matando gente líderes de derechos humanos como ha pasado en el último año ¿cómo es posible que nos parezca normal? ¿cómo no ha habido una marcha monumental gigantesca por eso? ¿por qué no ha habido eso? ¿por qué la gente? es más cuando se trabajó en hago un grupo que estamos trabajando que estaba contando Noema en una se llama el barómetro de la reconciliación Colombia ya nos quitamos el nombre de barómetro por un tema coyuntural pero trabajamos en el desarrollo de una misión que aplicamos en 24 ciudades del país 24 municipios utilizando desde instrumentos cuánticos como cual y diferentes tipos y una cosa que encontramos en esto es que pues primero que hay elementos diferenciales de acuerdo al lugar o sea que hay municipios donde hay una mayor disposición a reconciliarse y hay municipios donde no cambia y que no cambia a pesar de que se hace una gran cantidad de inversión en reparación en reconstrucción de tejido social en mil cosas que que no cambia entonces uno dice ¿qué pasó aquí? o sea ¿qué pasa? o sea ¿qué pasa? yo ¿por qué en estos lugares sí? ¿por qué en estos no? ¿qué otras? ¿qué no estamos viendo? ¿sí? porque eso uno inmediatamente ve los resultados de estas cosas y uno como investigador se pregunta inmediatamente ¿qué no estoy viendo? ¿qué no estoy incluyendo en este análisis para poder entender qué ocurre por ejemplo en algo como eso? seguramente pues por eso es que tiene mucho sentido hacer investigación en esto pero hay una brecha por ejemplo entre en ese tema en ese tema perdonar reconciliarse en víctimas directas que han pasado por procesos ¿sí? de reparación y que esos procesos de reparación han implicado no solamente reparación económica sino reparación de otros tipos y quien no ha sido víctima directa entonces la disposición a perdonar en la gente de la calle es mucho menor que la que tienen las víctimas por eso la paradoja que pasó en el sí ¿cómo es posible que hubiese ganado o sea que pierda el sí en poblaciones que nunca fueron víctimas directas? ¿por qué no? entonces la gente dice pues es que la gente y uno inmediatamente acude a cosas muy de sentido común bueno que la gente o sea no tiene empatía perdimos la capacidad de identificar el sufrimiento del otro y cómo responderle por ejemplo a una víctima que nos llegó a su nos sucedió en pleno trabajo de campo una víctima que nos decía hombre ya había avanzado su proceso de reconciliación habían integrado a los que fueron actores armados en su momento a las dinámicas de la comunidad laborales y decía hombre ¿cómo es posible que la gente de la ciudad no quiera la paz para nosotros y yo la verdad es que lo deja uno muy mal como habitante de la ciudad pero yo creo que lo que pasa es que asumimos que la gente de las ciudades no ha sido víctima no fue también víctima del conflicto armado y yo digo porque es que nosotros ponemos que la víctima es solamente con quien ejerció en forma directa la acción pero si yo vivo en un país que lleva 60 años en esto naturalizando la violencia y todos los días me levanto y tantos muertos ah sí un muerto más ¿cómo? o sea ¿un muerto más? ¿cómo hace que un muerto más? me va a entender o sea un país que no celebró en forma consistente que no haya habido un solo muerto en el hospital ni siquiera sus propios militares ni un solo muerto más ahí y eso no se o sea lo sacan a flote cada vez que hay una discusión de esto pero pero eso debería ser un argumento de una contundencia pero pero no porque yo lo que creo es que el sostener una forma de comunicación que legitimó la acción violenta por todos estos años para poder hacer la guerra para poder justificar la guerra lo que hizo fue dañarnos dañar dañarnos como sociedad emocionalmente y exacto y también cuando eso opera en los dos sentidos o sea tanto en la teoría que yo tengo justificando eso como en las emociones pues si yo no puedo hacer nada o pues si que importa es más en ese grupo recuerdo que se dijo que estamos fallando en la comunicación para la paz en que estamos fallando entonces nosotros la gente pensaría por ejemplo que oír un testimonio de una víctima debería usted disponerlo a ser compasivo a ponerse en el lugar debería ser así pues resulta que las lecturabilidad en el periódico El Tiempo de la revista Semana el periódico El Espectador de las noticias de víctimas son las menos leídas cuando usted ve un relato la gente no la lee no quiere saber de eso no quiere verlo no la ve no la ve entonces la gente la pregunta es ¿será que nos hemos equivocado en la comunicación para construir perdón y reconciliación y por lo tanto paz? que el tema de presentar la víctima seguramente no es el mecanismo se verá que entonces ya esto es un tema que estamos explorando ahora que tiene que ver eso que en qué país cómo se ha tratado o sea si en otros países se ha tratado de utilizar otras estrategias por ejemplo en Israel y Palestina se usó un tema y eso era usar un tema paradójico entonces colocaban a un tipo a extremar el odio hacia el otro a extremarlo de manera tan extrema que le generaba la policía decir no esto oiga no esto no es la manera o sea me equivoqué o sea funcionó fue el usar la paradoja no usar la compasión como recurso porque evidentemente la guerra dañó ese recurso yo creo que en serio no nos tomamos en serio nosotros no queríamos ver quien nos afectó a todos y quien nos hizo al naturalizar la muerte nos hizo muy poco sensibles al dolor del otro y fue en general y por eso no es un amparador no es raro lo que ustedes vieron del estudio nacional de Montsalmenta que hicimos que hizo la Javeriana que miren las variables que fueron afectadas o sea si usted no puede reconocer tristeza y miedo en el otro como así que usted no puede es que es una cosa rarísima o sea a ver en la empatía hay un tema de reconocimiento del dolor del otro pero si usted no lo puede ver o sea yo la veo usted llorando y me da igual pues aquí tenemos un problema o sea yo no la puedo ver llorando y seguir caminando por la vida sino yo me acerco y le pregunto ¿qué le pasa? ¿necesita ayuda? ¿no? no debería ser así pero nosotros estamos muy llorando y pues como que ahí hay una ruptura o sea eso que parece una cosa cotidiana simple lo que está mostrando es que si una herida psicológica y no solamente psicológica sino que eso se mantiene en términos de las estructuras sociales o sea cuando usted rompe los tejidos sociales que eso fue lo que hizo la guerra usted ve la estrategia que eso además lo han mostrado los politólogos o sea los análisis de Duncan sobre las estrategias de control que ejercieron los paramilitares y los que ya le habían hecho los narcos que la gente le pregunta y el tipo dice mire es que estos tipos no les bastaba sacar o sea para poder seguir haciendo el negocio tenían que tener control social de la población y para eso había que romper las estructuras de solidaridad y de confianza de la población y eso se hacía matando desapareciendo generando enemigos entre ellos esas matanzas espantosas para decir ¿se acuerdan esa anécdota terrible del chico este que tenía un problema de retardo que era el chico del bobo del pueblo lo cogen lo ponen en la mitad y lo masacran y todo el pueblo cierra la puerta pero todos se están oyendo y duraron callados callando esta esta cosa como tres años hasta que llegó un trabajo comunitario y empieza la gente salió así o sea todos se sentían responsables por no haber hecho nada y todos nos oyeron al muchacho gritar un muchacho con problemas de retardo en el desarrollo eso son estrategias de la guerra claro pero la gente no pensaba esas estrategias de la guerra solamente afectaron a las víctimas no nos afectaron a todos o sea yo no voy a olvidar no sé si ustedes recuerdan una vez que se hizo toda una discusión sobre sobre el papel de los medios de comunicación en este asunto que fue que el Chinchiná en Caldas hubo una revuelta tremenda un zapatero ese momento para mi fue un momento crítico crítico en la destrucción del tejido social en este país el RCN lo repitió ustedes lo recuerdan y fue toda una discusión lo repitió por días una semana entera repitiendo la imagen el policía echándose hacia atrás el hombre que está intentando hacer la paz se para la policía se echa el policía se echa hacia atrás y deja que la turba lo masacre a ver que aprende usted ocho días sistemáticamente en un medio de comunicación viendo eso que fue lo que pasó que aprende que aprende la sociedad pues usted no tiene o sea no hay nada que hacer estamos perdidos no o sea y no y le quiero sumar pues que ha hecho pues de todas maneras es un país pobre que a mí se ha habido un análisis muy interesante sobre eso o sea será que tenemos que pagar una cuota de sangre para poder vivir en paz que es si será que tenemos que seguir viviendo en la miseria para poder vivir en paz me hago entender o sea resaltarla porque esas variables están ahí y no han cambiado las variables estructurales del conflicto colombiano apenas han variado levemente variado levemente o sea la pobreza apenas se ha disminuido levemente la miseria apenas se ha disminuido levemente la desigualdad no se ha disminuido y ustedes saben que la variable macroeconómica que está directamente en forma sistemática relacionada con la violencia homicidial es la desigualdad entonces y si eso no se ha alterado entonces ¿qué ocurre? pues que las formas de violencia lo que hacen es cambiar que es lo que ha estado pasando ahora por eso la gente dice cuando usted vio las formas de medicina legal ¿por qué no se ha torcido la curva de otras formas de violencia? ¿por qué empiezan a emerger de múltiples formas? porque estaban ahí porque ya el actor que generaba control social territorial para que se ejerciera de un lado la violencia y no de otro ya no estaba entonces ahora la podemos ejercer de otras maneras entonces yo creo que eso por eso este proceso va a ser muy complejo en el largo plazo va a ser una creo que es una cosa de apuesta en el largo plazo creo que lo y usted me hacía en la lo que me mandó me hacía una pregunta es ¿esto cómo puede ser? ¿cómo puede ser? o sea yo he tratado porque yo he escrito en medios de comunicación yo dije ¿qué hago para que estas cosas no se queden solamente en un artículo potente o sea bonito que no sé qué entonces yo dije pues voy a escribir en medios de comunicación entonces escribí durante un año en revista semana cuando escribo en el espectador o cuando creo que hay algo que decir y cuando o voy a me invitan a hablar en un medio de comunicación voy a un medio de comunicación y intento hacer visible esto para ponerlo en la discusión social voy a la mayor cantidad de eventos que me puedan decir venga muéstrame cómo es que encontró usted esto para que la gente al menos lo entienda lo vea y vea estas cosas eso es una forma más de orden social o sea más a nivel societal más que a nivel no solo porque claro aquí ha habido un trabajo muy fuerte a nivel comunitario y relacional que es el trabajo que han hecho psicólogos sociólogos antropólogos con comunidades ese trabajo está en ese nivel que es un trabajo que si no se hubiese hecho ese trabajo sería mucho peor de lo que tenemos o sea creo que ese trabajo de las ONG es el trabajo que ha hecho incluso el Estado yo creo que la gente ha sido y además yo digo la gente ha sido muy dura con lo que ha pasado por ejemplo con el Patsivi o sea yo no sé si a veces creemos que estamos en Suecia o yo no sé pero estamos en Colombia el Patsivi lleva cinco o cuatro no sé cuántas reformas que se han hecho ellos mismos tratando y uno ve a la gente que está ahí le ha tocado ser tercerizada y ellos no son responsables de eso le ha tocado hacer el 20.000 cosas entonces cuando usted dice pero si usted no trabaja con víctimas miércoles imagínese qué mensaje le manda a la sociedad qué mensaje le manda cuando usted me cuenta esto yo también lo vi en muchas cosas que he visto he hablado con víctimas en diferentes lugares y la gente era muy molesta por lo que pasó pero es que el tema es que la víctima directa no se dio cuenta que todos habíamos sido como dicen los jóvenes rayados por la guerra y las heridas y las heridas no yo creo que eso desde mi punto de vista eso ha movido mucho que la gente ande buscando en la religión básicamente un sentido a este desastre de haber roto los tejidos sociales que rompimos de esa manera yo creo que es yo no y además reparar eso va a ser 20, 30 años o sea yo creo que por eso es que creo que el tema de la gente se está moviendo ahora a reconciliación más que a perdonar ¿me van a entender? o sea reconciliación en múltiples niveles hay niveles de profundidad de reconciliarse en el sentido de poder compartir un espacio y conversar hasta sí dependiendo del tipo de relación exacto eso tiene niveles de profundidad y tiene un montón de variables en este estudio de los 24 municipios encontramos que la variable más que menos más delicada más fuerte es la confianza o sea nosotros es cómo construir confianza otra vez cómo construirla eso me parece un reto gigantesco porque es dificilísimo o sea profesor discúlame lo interrumpo es que no quiero que se me vaya a olvidar usted nos había dicho que en esta en esta metodología por por escenarios bueno había se le había aplicado a población no víctima directa y a víctimas también y nos había dicho que la conceptualización que habían hecho ya en el análisis cualitativo cuando aplicaba las entrevistas la definición que había de perdón entre las personas que no habían sido víctimas directas tenían que ver con no perdones de de la deidad bueno en ambos en las víctimas también 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 dios pero se supone que eran los que más dispuestos a perdonar estaban sí pero están más dispuestos a perdonar pero consideran que el perdón es un tema que pasa por por un tema religioso por un tema divino o sea yo puedo perdonar porque estoy de alguna manera me van a entender y ojo atan por eso es que tenemos una que arrancamos que es sobre justicia sobre justicia porque aquí se ata perdón con justicia con verdad exacto estos procesos están conectados es que la otra dificultad de esto es eso que uno a ver no yo no no hemos aplicado escenarios con víctimas lo que hice fue la cualitativa la he hecho con dos tres poblaciones o sea las entrevistas las he hecho con las tres poblaciones porque quería ver las redes semánticas o sea las las teorías en términos de la red semántica que construyen las diferentes poblaciones ahí sí se encontró eso pero en esas se encontraba que las víctimas cuando estaban más dispuestas a perdonar pero igual en todos los casos ese perdón pasa por un tema ligado al perdón divino yo tengo que hacer obviamente yo perdono pero perdono porque estoy de alguna manera cerca a Dios es como un apalancamiento ¿dónde está esa separación de la definición? o sea si tienen la misma definición de que el perdón es divino y que el perdón nos lo da o me lo da la posibilidad de estar con con la divinidad ¿dónde queda esa frontera o dónde queda esa brecha entre las personas que han sido víctimas y las que no han sido víctimas directas para decir que estos no están tan dispuestos a perdonar y estos sí ¿se siente como en una relación más íntima con la divinidad o no? no, no yo creo que por eso aclaré que en dónde se veía más claramente cuando las víctimas habían pasado por procesos de reparación la reparación se vuelve muy relevante para que usted pueda disponerse a perdonar me hago entender y eso tiene sentido o sea si yo siento que he sido reparado de alguna por eso es tan terrible cuando el no ganó me hago entender porque fue una una bofetada me hago entender ¿cómo así? ¿cómo así? o sea la gente de víctimas dice pero ¿cómo así? ¿cómo así? usted me está diciendo que yo no soy relevante ese es el mensaje que se le está diciendo que es que ahora la verdad es que se maximizó la ganancia del no o sea realmente fue por 50 fue el 51% 50 punto tanto no fue todo no fue el 100% que eso ha sido un error nuestro y es comunicar que ganó el no en forma bruta no aquí lo que mostró es una polarización del país ¿me da cuenta? eso lo fue lo que mostró el sí y el no y eso es lo que como vemos yo creo que eso es un tema que hay que manejar con cuidado porque los políticos del no que salieron y que hay que hacer trizas el acuerdo se tomaron pero es que un buen tico usted no puede venir a gobernar para el 50% usted tiene que gobernar para el 100% y aquí hay un 50% que dijo que sí ¿me hago entender? sí, sí, sí la democracia no es no es numérica sí y además que nosotros no es 50% y lo que nosotros el problema es que nosotros los que estábamos que sabíamos el valor del sí para la sociedad no para un individuo no para un grupo no para un tema político sino el valor del sí que tenía para la sociedad esto ni siquiera por las FARC mismas era por el país lo que tenía eso el valor del sí pues nosotros pues claro la gente como que quedamos aplastados la sensación de qué pasó de desconcierto de no saber pero también era falta de reconocimiento de que la guerra nos había afectado una buena parte de la población y que mucha gente no se movió porque no la mueve esta historia porque hay una generación entera de gente que tampoco la movió que no se movió pero sí se movió después en las marchas yo reitero estas marchas son de las marchas más grandes que se han hecho sin que los medios de comunicación las hayan y poderes económicos como la del secuestro porque la del secuestro que fueron gigantescas la movieron todos los medios de comunicación la gente que tenía toda la plata de este país estas no fueron así o sea estas fueron las marchas más grandes que se han hecho yo creo que una parte de esa hicimos una pequeña investigación también sobre eso sobre que movía la gente con mis estudiantes de aquí de la javeriana de psicología fuimos a las marchas a mirar que movía que había movido una parte de la gente que estaba ahí en la marcha y mucha gente dijo uy que hice yo yo no sabía y como fueron tan poquitos los votos recuerden que es que fueron si era absurda 5 mil 10 mil 20 mil votos creo que fue una cosa así hubiesen hecho toda la diferencia pero ojo no toda la diferencia porque igual él no era mucho eso quiere decir que nos tenemos que plantear que ese proceso de reconciliación pasa por un diálogo y una reconstrucción de este medio país que fue rayado por la guerra y que está lleno de ira de odio de venganza y que lo justifica y que dice sí y que eso ustedes saben hasta roto familias se enteran yo no quiero o sea los generaciones que se han roto el chino que viene a decir no como así y el papá que dice como así que los maten cual eso hay que matarlos todo es una mentira yo he ido 20 mil conversaciones de esas y eso es una cosa generacional pero imagínense acuérdense que este país vivió como era el tema de la violencia de la violencia entre liberales y conservadores eso no ha pasado aquí nada más era era la guerra la muerte era no era justificada y legitimada desde los púlpitos acuérdense o sea ese discurso de funcionando y empezamos hablando de eso y era un país católico que incentivaba el que se mataran los liberales o no fue así y yo creo que en la actualidad también el lenguaje religioso el discurso religioso legitima también el odio a la diversidad o sea ese no admitir por ejemplo el matrimonio igualitario también implica unos tienen más derechos que otros o sea todos son colombianos con los mismos derechos pero unos tienen más derechos que otros yo creo que por ejemplo nosotros tenemos que investigar más mucho más eso es un tema que hay que investigar el tema de lo que va a tener la agenda social de Colombia va a estar marcada por el tema religioso en los próximos años y entonces tenemos que indagar para la gente qué significa eso si se está yendo como una de esas hipótesis que yo he lanzado la gente se está yendo masivamente ¿qué encuentra en esos movimientos cristianos que están en ese furor tan grande tan grande usted ve millones de personas usted leyeron esa crónica de la iglesia presbyteriana que queda aquí en la pero hay otra más grande que mueven 120 mil personas a la semana y son montones de muchachos y entonces ¿qué encuentran ahí? ¿qué están buscando y qué encuentran ahí? eso es y porque van a ser determinantes como lo están haciendo en la política de toda América Latina y todos los de todos miren lo que ha pasado en Brasil todas las ganancias por las libertades y la diversidad se están echando para atrás ¿me van a entender? se pueden echar para atrás y paradójicamente la iglesia católica está ejerciendo un papel de izquierda en una parte de la iglesia entre ese mundo de oferta de la fe porque las iglesias cristianas están en una están muy agresivas ustedes las han visto o sea muy agresivas y con una fuerza que a mí me da miedo yo lo que digo le digo a veces en las charlas que tengo con gente mucha gente digo yo no quiero vivir en Irán o sea con todo el respeto de esto yo no quiero vivir en un país donde la religión dictamina y organiza la sociedad yo no quiero vivir en ese país quiero vivir en un país donde cada uno cree en lo que quiere o sea tampoco en Colombia no sí lo que creo es que este país es muy complejo diverso y lleno es un rompecabezas complejo pero fíjense que a mí me parece que por ejemplo este tipo de investigación yo me estoy moviendo estoy dejando la investigación de perdón ahorita tengo la última que estamos que estoy trabajando con una estudiante doctorado de la Universidad del Norte y me porque vamos a ver estamos hablando sobre el perdón como estrategia de afrontamiento pero me estoy moviendo de ahí a reconciliación de ahí a justicia ¿me van a entender? o sea moviéndome a explorar como que ya entiendo mucho mejor esto y que cada vez me queda más claro yo esto seguramente cuando condenses ya llevo con la última que terminamos que publicó el año pasado la revista de estudios sociales de los Andes que fue perdón en víctimas yo creo que esta será como la octava investigación que hago sobre perdón entonces yo ya como que ya como que aquí este tema seguramente voy a necesitar sentarme a sistematizar a sintetizar esto para poder ¿me van a entender? va a ser otro momento coger todas esas investigaciones y tratar de consolidar un tema más claro sobre ese tema pero ya sé que tengo que esto me está llevando a moverme a reconciliación moverme a religión moverme a justicia moverme a esos temas que están cruzando y tejiendo en la reconciliación en Colombia para mí esos temas tejen la reconciliación y creo que reconciliación es un tema que cada vez le veo más sentido que el perdón mismo el perdón insisto lo que mostraron todas estas investigaciones es que cumple un papel de facilitador pero no determinante y que como el perdón básicamente es un proceso individual requiere unos procesos que no son igual que los procesos sociales socio-colectivos que tienen que ver con eso me hago entender o sea si la sociedad aprende a pedir perdón masivamente sobre lo que aprende a reconocer que somos insensibles ante la muerte seguramente eso ayuda que todos lo hagamos pero yo no sé todavía cómo hacerlo o sea aquí implica gente que trabaja en comunicación para la paz en pedagogía para la paz que yo creo que no se ha hecho suficiente en ninguno de esos dos componentes yo creo que el tema de las esperes que es un esfuerzo loable repito y el tema de todas las iniciativas comunitarias de trabajo con resistencias y comunidades de resistencia yo creo que es maravilloso pero no es suficiente y creo que aquí hay que incluir otras miradas y otras formas de actuar para empujar más la construcción de que la paz se convierta en una práctica cultural compartida por todos o sea trabajar por la cultura de paz que no sea un cliché sino que realmente implica todas esas variables que se están cruzando sin todas las complejidades de esas variables pero creo que hemos fallado y las dificultades para alcanzarlo o sea porque tampoco es una cosa de buenas a primeras usted dice digamos el portal verdad abierta que tiene en la misma casa semana tiene verdad abierta y menos mal que existieron pero usted ve cuando hace usted dice pero esto es contradictorio o sea si la iniciativa 2020 del espectador pero pues ya sabe ya lo que hemos visto lo que se ha descubierto es que la gente no entra a ver eso o sea estamos fallando porque creo que no no hemos identificado el nivel la profundidad de las heridas que generó el conflicto armado en todos nosotros no no como que no lo vemos me va a entender por eso es que todavía cuando perdió el perdió el perdió el por esto yo no sé muchos no podíamos o sea estábamos yo sabía o sea que íbamos a perder o sea que la probabilidad de perder era altísima era altísima pero pues uno no quería ver eso o sea no queríamos ver que ese es el país que tenemos y que que vamos a hacer o sea que vamos a hacer para hablar con este que es muy difícil como vamos a reconciliación implica que yo pueda hablar con este con estas personas que creen que la guerra es lícita y que la violencia es un recurso ilícito dígame cómo vamos a hacer para hablar lo difícil que es hablar con ellos porque hablar entre nosotros los que trabajamos en paz pues es fácil tenemos matices no sé qué pero pues fluimos pero vaya a hablar con alguien que 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 asume que eso es que no que fue hay matices entre ellos además o sea hay de los que dicen si eso no hubiese pasado no estaríamos acá pero no dimensionan que eso que pasó nos dejó acá pero acá completamente completamente heridos o sea rayados o sea con unas heridas psicológicas brutales no usted dice perdimos la confianza la confianza no pues cómo vamos a reconstruir confianza usted me pregunta yo no sé yo no sé aquí hay cosas que yo todavía no tengo ni idea seguramente estos movimientos están al generar todo ese tipo de estrategias de control grupal que ejercen estos movimientos cristianos de usted sabe que ellos utilizan hay bandas de rock en estos movimientos cristianos ustedes saben que se reúnen los capacitan los ponen a hablar y tal y cosas o sea es una cosa no es una cosa pensada en forma es una cosa muy bien estructurada de agrupamiento entonces claro construyen formas de confianza formas de identidad grupal se fusionan grupalmente esos temas pues seguramente tienen que ver con que si yo he estado en este mundo desbaratado derruido sin confianza sin reconocer el dolor sin que otros me reconozcan el dolor porque acuérdense que uno hace simetrías o sea es un proceso cognitivo que uno hace desde niño cuando yo digo que yo no reconozco el dolor del otro es porque yo tampoco a veces reconozco mi propio dolor que fue otra cosa que encontró el estudio nacional de salud mental que nosotros no reconocemos bien nuestros problemas psicológicos no los sabemos y como lo psicológico no es como tener una cortada física no es sino es una cosa que usted no que usted no puede observar así entonces pues mire la dimensión del problema porque usted mismo no reconoce eso no reconoce por eso es que el tema de investigación de actitud y políticas es tan bonito porque eso arrancó trabajando con gente sobre racismo entonces dice usted es racista no pero después usted pregunta usted se enamoraría de una persona por ejemplo en este caso una negra no ni de riesgos pero yo no soy racista usted trabajaría con un negro no pero confiaría no pero yo no soy racista usted quiere la paz sí pero qué paz quiere usted quiere reconciliarse sí pero qué tipo de reconciliar a qué usted entiende qué entiende y cómo es esa reconciliación y qué costos está asimilando qué tiene eso cómo es que lo vea profesor yo me estoy sintiendo un poquito como el 3 de octubre pero bueno no le interrumpo es como para abrir yo tengo algunas inquietudes pero quisiera pues abrirnos bien la posibilidad que a que hagan a que presente también sus preguntas sí por eso bueno varias cosas después me cuentan nuevamente lo de chinchina que no lo entendí bien qué fue lo que pasó la otra cosa sí realmente cuando uno va a conversar incluso un poco con la familia incluso en el bus o en el café entonces pues toda la gente es los guerrilleros son unos asesinos son unos criminales y a ellos hay que castigarlos toda la gente más o menos tiene esa lógica ¿verdad? por otra parte en cuanto al valor de la vida y de estas cosas pues no sé si se pregunta por qué por ejemplo yo la semana pasada conversando con un profe fue un profesor aquí en una de las facultades del área humana o como se dice humanística sí de ciencias sociales y humanas sí y ese él fue profesor de acá pero entonces conversábamos sobre la modernización del centro y decía sí y se están haciendo esos y eso va a quedar chévere y él mismo decía no hay cuanto esos mendigos que hay por ahí no sé qué eso y así así yo yo no dije nada porque digamos estábamos viendo un partido de fútbol de la Champions o no sé qué y yo no dije nada pero yo dije bueno mal ya no tuvo un cargo altísimo aquí altísimo yo decía y la pero también otra cosa que yo digo es la sociedad tiene esa forma de pensar y tiene esa forma de pensar digamos es que los medios es ahora cuando todo lo que decían de la religión ese es el otro problema imagínense yo voy a misa pero entonces dejamos mucho más porque digamos después de la firma del proceso de paz y todo en episodios que hubo digamos el papa se mostró muy favorable y entonces yo conozco unos jesuitas que luchan y dicen claras las cosas pero por ahí en las parroquias y en el centro y todo yo me impaciento mucho y a un padre le dije pero ustedes no dicen nada del proceso de paz deberían de hacer una mínima pedagogía entonces me contesta con esto es que que sacamos con que se implementen los acuerdos si en las familias sigue habiendo peleas óleos y entonces y entonces salen con que penetran en un tema como religioso o teológico pero salen con una cosa es que la verdadera paz es la paz de Dios porque eso de que digan que la paz es ese acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las parques entonces pues es una forma de deslectimar el acuerdo y digamos y la gente otra cosa la gente que va a las misas yo a veces les digo una frasecita o algo así pero no no piensan en nada piensan en el trabajo que están haciendo que ganen su plata los hijos ya piensan en descansar en estarse en su casita y no sé qué pero uno no ve una mínima mínima preocupación porque demos un salto delante de los colombianos y más o menos eso es lo que quería comentarles pero sí que si me recuerdan el episodio de Chinchina yo creo que debe haber información si la quieres en YouTube o en Google también encuentras un estudio de Castro el hermano de Germán Castro Caicedo que también es periodista ¿no? ¿recuerdas? ah sí él hizo un trabajo precisamente sobre el análisis del cubrimiento periodístico a este evento que fue pues a mí me pareció escabroso me acuerdo que estaba presentando un evento pues en el tiempo era estudiante y yo me tuve que salir porque no podía del llanto que eso me provocaba era terrible un evento muy despertivo lo que pasa esto sí es teológico lo que pasa es que el evangelio en serio no se predica se predican devociones dogmas se predica digamos el cantecismo entonces el evangelio en serio no se predica ya por qué no se si hay alguna otra inquietud profesor Wilson a mí sí me me inquieta recientemente en el proyecto se nos estaba presentando como como una una pregunta y es cómo se transforma el investigador en un proceso que tiene que ver con reconciliación con estas temáticas memoria construcción de paz no sé dimensión del perdón dimensión de la justicia y su relación con la reconciliación en fin hay distintas variables pero que también nos terminan afectando porque el investigador está expuesto yo recuerdo que el 2 de octubre yo quedé tan tan devastada que el lunes yo llegaba a clase y yo casi me le pongo a llorar enfrente a mis estudiantes y ellos salieron dándome empalmaditas tranquila y después me los encontré en la marcha y eso fue como lo que me devolvió pero entonces esto para decir que nosotros estamos sometidos también a esa a esa a esa montaña rusa de emociones ya no solo porque porque somos colombianos sino porque estamos en un contacto y estamos tratando de entender el espíritu o por lo menos la la racionalidad si es que tenemos alguna en Colombia usted como siente que lo ha afectado los procesos de investigación de los que ha hecho yo creo que menos mal que yo tengo una familia estable menos mal que psicólogo pero el tema es que por ejemplo a veces cuando evidentemente uno viaja y va a lugares donde usted dice uy aquí esto va a ser un desangre o sea usted va a la zona de San Buenaventura a Tumaco toda esta zona del sur de Nariño va en zonas donde usted dice si está muy muy difícil la situación no o sea entonces claro yo a veces pero en Buenaventura hay una actitud distinta o sea usted estaba hablando sobre sobre que la gente no se moviliza por temístocles si y de hecho le van a poner el nombre del líder a una cacha y la gente o sea yo creo que en Buenaventura hay mucha la verdad es que yo he visitado lugares en momentos distintos ¿no? ¿entendés? entonces ya a veces yo llegaba y decía no yo llegaba literalmente a llorar o sea yo decía yo no veo o sea lugares donde esto nos va a costar o sea yo no veo no solamente por los años de de trabajo que va a requerir reconstruir lo que se rompió eso va a ser largo me hago entender y yo digo uy aquí no veo fácilmente el tema porque no no veo actores actuando en forma sistemática ni los propios actores los actores comunitarios muy rotos yo estas cosas a veces lo positivo es que hace si ustedes las ver como o sea como que a veces se aceleran procesos comunitarios que uno dicen uy que esperanza o que hay esperanza ¿me va a entender? yo supongo que sí pero evidentemente sí no es tan fácil ¿me va a entender? o sea no es tan fácil a veces y pues aquí yo sí creo que aquí ha habido un problema que además lo señalé cuando estuve con una nosotros tuvimos una práctica del Centro Nacional de Memoria Histórica porque en el Centro Nacional en ese momento o sea se vino a incorporar muy tarde una estrategia para cuidado a cuidadores o sea cuidado a la gente la gente pensaba una persona no su función era oír audios y transcribirlos para sacar un libro y la gente decía no ¿cuál es el problema? ¿cómo uno va a rayarlos de oír horas y horas de audios de masacres de asesinatos de ¿cómo se levanta? o sea ¿usted cree que se levanta? entonces cuando nosotros empezamos ¿qué ganas va a tener de irse y transcribir otra vez? ¿qué pasa? o a veces los que iban a hacer trabajo comunitario y volvían y a veces cuando se hacía el trabajo comunitario a veces se dañaba más porque aquí aprendimos haciendo muchas cosas mucho del trabajo social que se denomina psicosocial que se ha hecho en Colombia pues se ha hecho a veces por ensayo y error cometiendo errores y entonces aquí con buenas intenciones se iba a una comunidad y se en lugar de mejorar las cosas empeorábamos entonces a veces la gente volvía aquí no solamente la gente del centro y entonces decía como el tema era que no se quería psicologizar el asunto es que era increíble hubo un tema de no psicologicemos el tema esto no tiene que ver pero yo digo ¿cómo no tiene que ver? si usted rayó la psicología o sea como sentimos como pensamos o sea ¿cómo no tiene que ver? pero claro hubo un efecto y yo además en algún momento lo he conversado con más de un actor que se mueve ahí el centro nacional no quería tener psicólogos en sus equipos hasta que empezaron a haber un problema y es que llegaba la gente que venía venía de hacer trabajo de campo o venía de hacer este trabajo y entonces ¿cómo resolvemos esta historia? tome bebiendo drogas se rompían en pedazos eso ya me acuerdo hablé con un tipo de Guatemala que trabajó en estos temas y decían mire eso la gente que trabaja en las ONGs que trabaja en terreno se fractura de una manera tremenda y entonces el problema es que hay que tener un montón de programas de cuidado de cuidadores de acompañamiento porque la acción sin daño que es lo mínimo que se debe hacer usted no puede pretender seguir haciendo acción sin daño sin que usted esté en un proceso de acompañamiento porque usted también le está afectando entonces suponer que porque yo soy investigador a mí no me va a afectar esto igual que al que está ahí es una ingenuidad suponer que el que está haciendo trabajo de campo no lo va a afectar pues cómo o sea cómo no lo va a afectar claro que lo afecta pero el tema es que nosotros en serio incluso a mí yo he sido crítico de algunas de las ideas de Marta Nuria que yo la admiro mucho a Marta Nuria Bello me parece que es una maravilla de mujer una maravilla pero pues como quitaron que trataron de desicologizar el tema y no se trataba de eso no se trataba de solamente un problema disciplinar evidentemente el tema de una víctima no es un tema solamente de un tema de trauma psicológico de la víctima el tema no pasa por ahí es un tema político social no es un tema complejo pero también hay un componente psicológico fuerte y fíjese la estrategia psicosocial la incorporaron recientemente en el centro no estaba desde el comienzo les tocó que empezara a quebrarse en el sentido de romperse un montón de gente que estaba ahí a mi me da tristeza lo de los escándalos de las ONGs que estamos viendo médicos sin fronteras Oxfam y tal porque uno dice uy como así la gente que está moviéndose aquí haciendo esto o sea nosotros asumíamos casi que la gente que trabajaba en términos sociales era un poco inmaculada yo no sé era un poco no sé una cosa que no se iba que usted no la va a tocar como unas cosas ahí no usted es un humano usted es vida entonces tiene que afectarlo todo esto y habieron si yo me he movido en temas yo llegué a esto porque seguramente tengo una historia personal que tiene que ver con estos temas o sea yo no llego a hacer una investigación sobre el conflicto dedicando los últimos años a hacer esto si yo hago un rastreo biográfico entiendo qué pasó en mi casa en mi familia en mi papá que hacía en mi mamá no sé qué lo que viví porque esto no no se construye por solamente un interés intelectual aséptico de que hay llego a esto porque me interesa averiguar no sino porque uno se compromete vitalmente con esto y suponer que ese compromiso vital cuando usted está metido en eso no lo va a tocar cuando usted está viendo tanto horror y usted lo entiende y usted a veces se levanta con una desesperanza tremenda yo no voy a entender y a veces usted no tiene los soportes sociales y psicológicos que le ayuden a seguir trabajando en el tema pues se raya qué pena qué pena por ser coloquial pero creo que esa palabra la entiende mejor que hablar una palabra psicológica pero uno se raya o sea la gente tiene todo el derecho a rayarse tiene sentido ¿y usted se ha rayado? pues yo creo que todos estamos un poco rayados sino que yo decía yo tengo un montón de soportes es que ese es el tema yo tengo en serio es saber que llego ahí que tengo un soporte unas regularidades me va a entender que en futuro yo tengo dos hijos me va a entender que tengo dos hijos y tener dos hijos es futuro es una inversión gigantesca cultural vital es ¿no? tengo mi esposa y bueno ella también es psicóloga me va a entender entonces y por eso tengo de alguna manera en la universidad nosotros somos privilegiados porque las universidades de alguna manera son como una especie de burpujas me va a entender que a veces protegen a veces no a veces nos olvidamos o sea nos olvidamos de que la reconciliación y todo este tema de compasión y tal pues también es con el que está en mi lado me va a entender o sea con el prójimo con el que está sí pero a veces nos olvidamos y pues nos toca hacer el esfuerzo de no de oiga recordemos que no pare a mí me dicen que yo soy en mi facultad dicen que soy un consentido que yo un consentido que yo me a mí yo hago muchas cosas no me toco o sea no pues por qué no lo debo ser si estoy en mi casa mi casa es un lugar de cuidado ¿no? porque allá afuera no está pasando eso entonces como pretendo entregar afuera lo mejor de mí si yo estoy quebrado adentro es muy difícil o sea es en serio o sea de verdad uno pretende que puede esto no es como seguramente un médico puede llegar y operar y acaban de separarse o no sé qué le acaba de pasar en su casa y el tipo no le tiemba el pulso yo no sé si lo puede hacer yo no he estudiado eso sinceramente pero una persona nosotros los que trabajamos con la gente y que trabajamos en estos temas pues el pulso no se ve o sea usted como o sea claro uno empieza a ver algunos síntomas por ejemplo exacto si usted no duerme bien yo no duermo bien por ejemplo tengo problemas de sueño entonces me tengo una pepa valeriana de valeriana para poder descansar un poquito más seguramente hay un tema hay un tema que tiene que ver con eso afortunadamente no tengo sistematicamente pesadillas pero hay gente que tiene pesadillas por ejemplo que no le regulan o sea usted de pronto empezó a ser muy agresivo con nosotros y usted dice no sé pero pero por qué o sea esta persona qué le pasa o sea por qué que es una cosa que veía yo en algunos de estos ONG pero ella por qué es tan terrible o sea ella le hace daño a los compañeros del equipo esa persona es despiadada mire cómo los maltrata y uno dice ¿qué pasó ahí? pues es que usted cree que eso apadrece porque sí de la nada o sea no podemos ser ingenios y creer que estamos en unas aislados de eso de esa vida y ese país y ese mundo que tenemos y si no somos ingenios entonces deberíamos tener más o sea aplicar eso que estamos estudiando y pregonando aplicándonos a la gente que está o sea hacer de no volverle un cliché sino un tema de vida de todos los días de oiga qué estoy haciendo hasta con los estudiantes o sea hay gente que yo digo este es profesor de tal cosa enseña temas de conflicto no sé y hace unas cosas que uy ¿esto qué es? o sea como así o sea parece como si fuera una incongruencia yo sé que nosotros nos educan para ser incongruentes entre lo que decimos lo que hacemos y lo que y las emociones pensamos y nuestras emociones pero eso es un desastre o sea nosotros debemos intentar construir unos mínimos de congruencia para andar por el mundo ¿no? pero eso es otra cosa que no entiendes eso no lo he investigado yo yo he investigado las otras cosas la investigación de entre 5 años yo quería hacerte como dos comentarios Luis frente a lo que tú dices el primero es un poco con respecto a las que tú denominas como variables en tu investigación ¿qué lugar ocupa digamos en esas investigaciones que has hecho sobre sobre el perdón variables como lo étnico variables como la clase variables como por ejemplo los contextos territoriales o la edad por ejemplo digamos porque hablaste de manera muy general pero me parece que estos marcadores pueden permitirnos entender que hay variaciones por ejemplo una cosa que me pareció bastante interesante y es los municipios en donde hay más proclividad a la reconciliación probablemente son los o hacia el perdón o donde se encuentra gente que es más procliva hacia el perdón son aquellos que probablemente fueron más fracturados por la guerra y eso lo reveló el plenicito ese es un primer comentario el segundo comentario es que tú utilizas dos términos que podríamos decir que son dos términos que se ponen en dos polos uno es el de la herida psicológica y otro es el de la fractura del tejido en medio de de la herida psicológica que es la herida personal y en medio de la fractura del tejido que es la la ruptura comunitaria probablemente pueden haber me gusta la expresión soportes pueden haber soportes para la gente tú hablaste de tus soportes pero estoy pensando en algo que en lo que yo he venido insistiendo un poco en la investigación y es eso que yo ya llamamos las instituciones comunitarias llámese como se quiera yo entiendo una institución comunitaria probablemente como una junta de acción comunal una asociación de productores una un consejo comunitario un colectivo de jóvenes un colectivo de mujeres entonces me parece que esos soportes que no pasan únicamente exclusivamente por la por el tema ya biográfico sino más por el tema digamos común por el por qué nos une comúnmente pueden permitir que entre la herida psicológica y la fractura del tejido haya posibilidades también para resolver muchas cosas y probablemente también para garantizar estrategias de no sé de convivencia o reconciliación pero entonces eran como dos comentarios en dos niveles que me parece que puede ser interesante como discutir en relación con el primero por eso es tan bonita es que todavía estamos en proceso de escribir la investigación que hicimos con niños del italiano y niños de la Florida en Soacha eran niños de la fundación a las cinco víctimas de desplazamiento las diferencias tan fuertes en lo que para unos y otros significaba perdonar reconciliarse y demás era era muy 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 fuerte porque evidentemente se notaba que en el italiano había una reflexión colectiva en el colegio con los chinos de allá seguramente de mucha discusión sobre lo que significaba la paz el perdón reconciliarse y eso se notaba en las entrevistas de los niños en cambio en los niños de Soacha era tremendo para ellos por ejemplo el tema pasa por las pandillas por entrar a la pandilla la pandilla es la que me salva en la pandilla es donde yo encuentro seguridad en la pandilla es donde yo encuentro esperanza en la pandilla es donde yo puedo encontrar si yo no entro ahí o sea ninguno se activa eso es bonito eso tiene más aristas yo he pasado porque pues claro cada una es una investigación distinta pero sí lo que usted dice es completamente cierto nosotros tenemos por esa razón nosotros tenemos un grupo con el Chocó que después todavía estamos no he podido sistematizar porque hicimos una alianza con la gente de la Uniclaretiana en el Chocó porque claro ellos están ahí en terreno viven ahí tienen trabajo ahí yo dije pues yo no puedo usted no puede entrar ahora a una comunidad eso tarda años para que usted lo acepten y entrar a conversar no es tan fácil entonces dije oiga pero ellos sí están ahí entonces para ellos conversar es más fácil y estamos explorando esas variables de perdón de reconciliación en comunidades afro y en comunidades indígenas de la zona no todavía no sé no lo tengo claro no sé que está porque estamos en proceso de hacer las entrevistas de conversar y las conversaciones por ejemplo ha sido muy interesante porque ustedes saben que a veces conversar con un taita es dependiendo de la comunidad o sea usted hace una pregunta y a veces se quedan cinco minutos diez minutos sin hablar nadie de pronto empiezan a hablar y hablan tres horas y usted queda y hablan de veinte mil cosas y entonces estamos en ese aprendizaje de explorar eso porque estoy seguro que deben eso esas dimensiones son dimensiones que es necesario considerar porque no esto no es un tema homogéneo el tema de clases lo fuerte que nos pasó en los dos estudios es que la clase no varió ni la educación varió la disposición a perdonar en la ciudad o sea era independientemente de la clase social o independientemente de la educación que se alcanzara no fueron variables que o sea que fueran determinantes en la disposición a perdonar me hago entender o sea esa variable clase al menos en los estudios nuestros mostraron que no cambian nada o sea usted puede ser más o menos educado si usted ya tiene pero eso ya hay otros estudios de tipo de pura cognición que muestran eso si usted ya tiene un enmarcamiento construido es difícil que usted lo cambie eso es un reto o sea cómo modificar esas estructuras cognitivas estables que han sido económicas y que les han permitido legitimar esto porque si usted las modifica es como si usted le derrumbara su edificio con el cual usted ha andado por la vida no sé si se por ejemplo capitales culturales o sociales que usted pueda adquirir a lo largo le pueden permitir a usted modificar su condición frente al otro o su disposición a perdonar imagínese imagínese el entorno cercano perdón por referirme de Álvaro Uribe imagínese el entorno cercano de él que ustedes no mire cambiemos la perspectiva uff oiga como es el tema de perdonen ustedes uff si ni siquiera en este en el tema que estamos con la alianza para la reconciliación en este trabajo de las cuales más difícil ha sido poder hacer entrevistas sobre reconciliación en ellos no ni siquiera las quieren contestar es una cosa fuerte porque incluso hacerse la pregunta hacerse la pregunta implica cuestionarse y cuestionarse es que es lo que usted decía es que claro uno no uno es biopsicosocial entonces ese cuestionamiento ese tema social se le devuelve a usted y a usted se le rebota es como como que no está ahí en ese sentido pues usted termina fusionado es otra categoría muy bonita que se llama fusión de identidad que es que usted termina fusionado con el grupo y entonces su sistema de creencias valores terminan siendo las del grupo y usted desaparece como individuo cuando está fusionado por ejemplo eso encontramos en las marchas que hicimos cuando entrevistamos a la gente que estaba en las carpas uy esto era fue pero densísimo porque eso es que se quedaron en las carpas que no eran habitantes de calle que hubo mucho habitante de calle que aprovechó las carpas para estar ahí eran o sea usted medio decía algo de que hay que hablar con el que no es parecido y se ponían furiosos o sea eran propaz miren lo que se dice eran propaz pero pero era de tal forma que todo aquel que no piense igual que a mí venga me rompo con él o sea se me acaba la paz cuando estoy contra con uno que no es en San Miguel o sea eso es contradictorio pero eso generan los procesos de fusión de identidad grupal que usted termina difuminándose en el grupo y entonces claro cuando se vuelve complejo esa ruptura que estamos mencionando entonces eso es por el primer lado o sea si es necesario matizar grupos étnicos en relación con estos temas porque no es igual la forma como se conceptualiza de una comunidad indígena en vera a una comunidad a otra comunidad incluso entre las tribus indígenas eso es distinto a la forma como se piensa el perdón y la reconciliación y demás es más cuando cuando uno plantea esto por ejemplo en Chile para la gente de Chile y en Argentina es inmoral hablar de perdón eso es inmoral para ellos porque ustedes lo plantean y dicen como así si estos son dictadores tienen que irse a la cárcel y tienen que pagar por lo que hicieron entonces cuando se habla de perdón la gente dice pero como así perdón yo que he estado ahí en este tema me dicen pero como así es como si yo fuera el enemigo yo trabajo investigando el tema yo no quiero entender el tema pero para ellos es inmoral porque claro era un enemigo clarísimo la dictadura y ellos nos traicionaron a todos porque hicieron esto pero aquí no aquí es supremamente complejo y difuso el asunto no hay un estado monolítico que haya cubierto esto y en relación con la segunda intervención estoy completamente de acuerdo yo creo que cuando yo hablaba de la religión o cuando hablé de mí mismo en términos de familia es un poco la institucionalidad cuando hablé que estaba en la universidad estaba en la burbuja de alguna manera son eso yo sí creo que esos temas comunitarios de esa institucionalidad de ese tipo formal o informal es un elemento clave para los procesos de reconciliación es clave yo no sé si para lo de perdón o sea yo separo el tema de perdón porque el proceso psicológico involucrado en el perdón es desde mi punto de vista mucho más difícil de transformar que los procesos que usted aprenda a convivir y coexistir con otro o sea es más entre comillas más fácil que usted aprenda a coexistir y convivir y tolerar a otro aprender a hacer eso por la institucionalidad por las reglas de juego por el X y Y a que usted llegue a perdonar y por eso es que bueno la Europa de la posguerra que permitió muchos sentidos que después de que la Alemania generó o sea Alemania y esa guerra espantosa 50 millones de muertos en 6 años pues pero ellos trabajaron fue en reconciliación más que en perdón o sea le invirtieron brutalmente una institucionalidad muy fuerte el modelo económico del bienestar del estado del bienestar fue determinante en que estos tipos no se siguieran matando y mire las consecuencias que ha tenido los últimos años en tratar de romper ese modelo exitoso pues que empezaron a aparecer todas estas bandas de pequeños de neonazis de todo ese tema endogámico fuerte que está rompiendo toda esa estructura que ha generado o sea el problema es que el neoliberalismo contemporáneo que ha tratado de romper eso que fue lo que permitió que Europa crezca como ha crecido que es una solidaridad real o sea que usted pueda ir a la mejor medicina y que al mismo hospital que va usted va cualquier persona de cualquier estrato y que no hay problema ese elemento que parece trivial pues es lo que está leyendo es una sociedad que es real que es solidaria y que los impuestos se van en la solidaridad y no sé por eso romper el estado del bienestar mire el costo que está teniendo desde mi punto de vista es muy fuerte si usted ve aquí pues eso es lo que yo decía la cuota de sangre que tienen que pagar las comunidades para que entonces llegara la inversión que debía llegar o sea como así que el salado debía tener lo que tiene ahora si no lo hubiese perdido jamás si el estado hubiese estado ahí si la institucionalidad ahora creo que es un reto por en donde los donde los el ejercicio de la violencia fue más brutal por ejemplo en Antioquia el ejercicio de la violencia es algo tan común que yo no sé por qué ustedes se dieron cuenta en la vieron la sociodemografía que hizo la universidad nacional sobre las FARC que de dónde era cada uno yo no sé si a ustedes de dónde sorprendió pero cuál era el lugar de origen de la mayor cantidad de miembros de las FARC Antioquia yo pensaba que iba a ser el Tolima o el sur del Tolima y Cauca pues es Antioquia y explíquenme cuál es la zona del país que más paramilitarismo generó y que más fortaleció Antioquia Antioquia es un lugar que hay que entender culturalmente y en qué entender en temas repito antropológicos sociológicos y tal porque es un lugar que ha sido motor de la violencia en forma sistemática y uno tiene que preguntarse incluso en el Congreso de Psicología había un trabajo que hicieron unos antioqueños sobre esto es apenas un rasgo yo no me metí a explorar más sino que lo narró así la que los puso era una investigación donde le preguntaban a las mamás hicieron como en siete lugares en la costa en Antioquia y creo que en otra parte del sur le preguntaban a las mamás viene ponía en este escenario viene una un grupo a atacarlos usted está con su bebé usted tiene él está llorando usted tiene una alternativa lo ahoga para salvarse usted o usted sale a enfrentarlo sabe en el único lugar donde apareció más fuerte el que lo ahogaría en Antioquia yo en serio creo que Antioquia hay que estudiarlo en forma especial Antioquia es un lugar que hay que estudiar bien porque las fuerzas usted no puede decir uno no puede ser ciego a la sociedad democrática como es posible que en la zona antioqueña es donde mayor cantidad de guerrilleros haya aportado a las FARC y que mayor cantidad de paramilitares que tiene esa cultura que ha pasado ahí y es una cultura distinta en muchos centros a otras no quiere decir que no haya habido paramilitares en la costa estoy hablando de términos masivos de que la violencia sea parte de su discurso yo incluso así como el señor el profesor contaba la anécdota de esta me acuerdo que en este mismo congreso me subo a un taxi y el tipo me dice mire no sé viene una moto y digo si es que la gente de las motos es como difícil el tipo dice el del taxi tranquilamente dice si esta mañana mire lo que me pasó yo venía aquí con un tema el de la moto yo sabía el se estaba pasando y yo le boté el carro porque porque se pasaba y el tipo se cayó y el tipo se yo tuve que parar y el tipo se me vino y yo tenía al lado un tipo le dice tenía al lado un señor el señor que está ahí al lado saca una pistola y le dispara hostia y dice pero le disparó la moto y el maldito no tenía ni gasolina pobre infeliz porque si no se lo hubiese estallado y se hubiese muerto como se merecía yo le digo pero a usted me parece que es muy exagerado le digo yo al hombre o sea lo que quiero decir es que esos temas culturales étnicos de clase todo eso es un tema que es necesario estudiar por toda la porque no se ha estudiado suficientemente voy a otra anécdota más cercana yo tengo sobrinos que son que vienen a Antioquia que vienen a Medellín entonces una vez están con mis hijos que repito uno los tiene en unas burbujas en un colegio que es una burbuja que por más que hayan cosas de bullying como en todos los colegios pero viven burbujas y de pronto le dicen una de ellas dice por chiste entre comillas no es que si se pone muy alzado toca mandarle desde la moto y entonces mi hijo dice mi hijo mi hijo ¿qué es eso de la moto? ¿cómo así? no entiendo ¿qué tiene que ver? una moto y ellos le explican mandarle la moto es mandarle un sicario pero lo dijeron entonces mis hijos quedaron mire duramos hablando del tema cerca de dos semanas en chopo como sus primos podían tener naturalizado el que yo podía legitimar enviarle a alguien para que lo matara por cualquier cosa por una cosa que puede ser que no es central uno tiene que hacer esas preguntas es lo mismo con el UNICEF me invitaron hace poco al final del año pasado porque tenían un tema y es ¿qué hacer con los niños de la guerra? y entonces lo primero que la gente empezó a decir es no que se asegure que vuelvan a sus familias digo pero un momentico a ver si usted ve los estudios de los muchachos que están ahí saben que muchos de ellos se fueron porque las familias eran un engendro de violencia espantoso o sea el ideal de familia es un ideal macabro o sea muchos de estos muchachos si usted ve las narrativas de los muchachos que han nutrido grupos paras y grupos guerrilleros han pasado porque han tenido unas familias donde la violencia ha sido un recurso cotidiano en su vida diaria entonces ¿a dónde lo va a mandar? y además estos chinos ¿cuál fue su familia? su familia se volvieron ellos ese grupo entonces sí creo que por ejemplo hay que hacerles un montón de preguntas sobre esas tanto institucionalidades como por esos otros tejidos que nosotros no hemos estudiado y que a veces idealizamos entonces ¿cuál familia es la familia ideal? la familia una familia donde ¿cómo es eso? de ideal entonces lo fuerte en UNICEF es que ellos hicieron una serie de preguntas porque se empiezan a hacer la pregunta de los abogados y dijeron ¿pero para qué nos preocupamos por eso? los abogados de ellos si ellos son inimputables viéndolo como un problema de derecho entonces ellos dicen pero ¿y qué carajo importa si son inimputables o no? si usted no trabaja con los niños ¿qué es lo que le va a suceder a los abogados? estos chinos van a hacer nuevamente la probabilidad de que un chino que aprendió a estar armado vuelva a la guerra es altísima pues no sino ver Centroamérica o no o sea que fueron las maras y todas esas formas de violencia pero entonces fíjense que sí sí creo que un tema de paz pasa por esa discusión pensar indagar y tal y poner a pensar esa institucionalidad pero ver esos temas de cómo se te esa institucionalidad por ejemplo desde las familias hasta otros grupos que empiezan a tener ahí cuando yo veo el tema religioso en ascenso no es la noción de Dios de creer o no en Dios sino el tema de la institucionalidad religiosa lo que veo es un aprovechamiento de esa institucionalidad para cubrir ¿me hago entender? para hacer soporte para hacer soporte de ese tejido roto que era lo que meto la cucharada ahí nosotros hicimos un trabajo hace algunos años en un guía en Chocó apoyando a la unidad de atención y preparación y de víctimas con consejos comunitarios para la construcción de un diagnóstico de daño del sujeto colectivo de reparación y digamos avanzar en el plan integral de reparación en uno de esos consejos comunitarios en un consejo menor en el roto los seis consejos comunitarios forman lo que se llama Coco Maunguía les estoy hablando del bajo atrato en uno de esos consejos comunitarios encontré una cosa que hasta el día de hoy resuena y es el tema de una iglesia no sé cristiana que en el consejo comunitario había llegado después de que habían estado los paramilitares en la zona los paramilitares se desmovilizan en un día recuerden ustedes en el bloque de Elmer Cárdenas que estaba coordinado por el Alemán hubo una enorme desmovilización allí y parte de esos miembros del bloque de Elmer Cárdenas que fueron los que victimizaron a esas poblaciones pues ahí también estuvo las FARC estuvo en su momento el EPL hubo varios actores con distintos en distintos momentos pero en particular lo que llevaba la atención es como las iglesias cristianas llegan luego de una avanzada paramilitar que eso digamos ya se ha rastreado para el caso de Centroamérica también en el caso guatemalteco por ejemplo fue evidente pero lo que más me sorprendió fue que la gente había decidido no hablar de su pasado entonces tenía una clausura absoluta sobre lo que había sucedido y la apuesta era hablar sobre el futuro pero la pregunta estaba fundamentalmente que lugar había ocupado el pastor y la pastora en esa clausura del pasado y en esa apertura del futuro me parece que la apertura del futuro es fundamental sin embargo que estaba detrás de la clausura del pasado es decir la idea de por ejemplo no hacer ninguna referencia a ningún daño o hecho de victimización del cual ellos habían sido claro y no denunciar exactamente la no denuncia el bloqueo probablemente no sé pero la fe había servido ahí como una especie de soporte eso yo no lo seguí indagando lo que digo es que aquí hay un tema que me parece que puede ser interesante porque por un lado estos soportes pueden potenciar pero por otro lado también estos soportes pueden terminar clausurando preguntas enormes que después pueden explotar por otra vía frente a eso que tú digamos estabas comentando ustedes no sé si han hablado con el me gusta una cosa que ha hecho una profesora yo soy líder del grupo de las sociales y culturas de paz hay una profesora que se llama Claudia Tovar y su tesis fue sobre comunidades de resistencia pacífica y está en Mikumao pero yo antes había hablado con la gente de la India no sé si ustedes han hablado conocido en esa experiencia que es otra comunidad de esa de resistencia Dubán yo le hice una entrevista como unas 5 horas porque me parecía fascinante como resistieron ellos paras, guerrillos y tal y como llegaban cuando llegaban uno u otro actor y se iban y ahí además en ese corrimiento que es pequeño en relación con todo existían como 4 iglesias cristianas más la iglesia católica pero ahí por ejemplo se pusieron de acuerdo y fue importantísimo para resistir en ese caso fue un soporte positivo en el sentido de resistencia pero estoy de acuerdo que así como puede ser un sentido de resistencia pues también puede ser puede generar nuevas rupturas por eso yo sí creo que eso es el tema hay que investigarlo con cuidado las consecuencias que va a tener que va a tener porque mire no nosotros no podemos ignorar todo nuestro ejemplo en América Latina o sea todo lo que está pasando en América Latina pues es un reflejo de ese ascenso tan fuerte que han tenido los movimientos las iglesias cristianas en este en este en esta construcción de nuevas identidades colectivas individuales esa dinámica de construcción identitaria yo creo que ahora pasa mucho por eso entonces hay que entenderlo estudiarlo yo me permito cerrar la sesión de hoy no sin antes agradecerles que hayan aceptado la invitación retomamos dentro de 15 días jueves 8 de marzo y también está invitado profesor porque la idea es que nos encontremos quienes estamos adelantando investigación sobre lo que les decía reconciliación memoria construcción de paz que encontremos o que narremos qué es lo que hemos hecho a través de qué metodologías con qué actores sociales y también identificar cómo esas resonancias de las que también estamos hablando dentro de 15 días está planillado ya el profesor Jefferson Jaramillo estamos también esperando si puede puedo ser yo pero también estoy en la espera de que nos cumplen de la Javier en la Cali una de las presentaciones entonces pues nada muchísimas gracias no sé si queda algo más por decir bueno pues entonces muchísimas gracias y nos vemos dentro de gracias dentro de 15 días perdón